¡Bravo! ¡Márquense, chicos, jueguen sin pelota! ¡Dale! ¡Dios! ¡No, perro! ¡Ese es perro! ¡Vamos! ¡Bien! 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 ¡Ay! ¡Alcá, Saluca! ¡Alcá, Saluca! ¡Corran! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ay, Dios! ¡Ay, qué juro! ¡Tómalos, mocos y corredores! ¡Más y corros! ¡Ay, Dios! ¡Dale, Chapu, baja! ¡La pelota! ¡Dale! ¡Toto, Toto, dale! ¡Vamos, Ita! ¡Bueno, Ita! ¡Bueno, Ita! ¡Vale, Toto! ¡Bien! 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 Pero si está ahora se atacando. ¡No! ¡Saluca, no! ¡Vamos, Pedro! ¡Vamos, Pedro! ¡Vamos, Pedro! ¡Camilota, da vuelta! ¡Vamos, Pedro! ¡Vamos, Juaco! ¡Vamos, Luca! ¡Dale! ¡Bien, Mateo! ¡Hipo! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos! Dale, Juan. ¡Dale! ¡Cualta! Bien, vamos a bajar. Está muy bien. ¡Date vuelta, Gonzalo! Cuanto dale, cuanto dale. Dale, 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 dale. ¡Sí, pero lo vamos caminando! ¡Juani! ¡Esto es una vieja, sí! Dale, dale, dale ¡Eh, choco! ¡Sigo pasando! ¡Bien! ¡Vamos, vamos! ¡Dale, dale, San! ¡Dale, San! ¡Bien! ¡Salud, Calabarca! ¡Bien! ¡Salud! ¡Bien! ¡Salud! ¡Seguilo, dale! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Bien! 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 ¡Bien, chicos! ¡Bien! ¡Vamos, vamos! ¡Dale, Marcá, San! ¡Dale! ¡Bien, San! ¡Está muy bien! ¡Bien, Sanlú! ¡Bien, Sanlú! ¡Vale, dale, dale! ¡Vale, Sanlú! ¡Vale, Sanlú! ¡Bien! ¡Y no, ni el rubio,cito! ¡Lástimo, que los habría trompado! ¡Jajaja! ¡Está linda, mi madre! ¡Otra vez! Muy bien Bauti, vamos BAU Y eso BIEN A UNA Corriendo, dale, dale No tiene la relación Tiene las chupates Vienen los likes ¿Qué pasa? Dale González, dale Vamos Hola ¡Witchy! Muy bien, muy bien, muy bien Dale, 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 dale Dale, 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 dale Dale, dale, dale Muy bien, muy bien, no importa, muy bien Está muy bien, Diego Gonzalo, Diego Gonzalo Ahora si es la marca tiene que recuperar Dale, 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 corre, 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 vamos arriba ¡Bien, Félix! ¡Bien, Félix! ¡Bien! 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 Gracias por ver el video.